El vídeo de hoy podría presentarlo en plan Hola a todos, soy Saray, este es el tercer vídeo que grabo hoy del tirón y me estoy muriendo mogollón de calor Voy a empezar hablando de mi compra estrella de agosto que han sido las Ayuda Superstar Os las enseñé en el vídeo de favoritos random así que no tengo mucho más que contar Son unas zapatillas pero me encantan Me costaron 90 euros en Urban Jungle que es una tienda que está en la calle Foncarral en Madrid y era el último número que quedaba De hecho me quedan un poco grandes pero a veces el ansia nos ciega muchísimo y es que no las encontraba en ningún otro sitio Os enseño este producto de Swishkin, es una crema facial Os he ido enseñando en otros vídeos los productos que tengo de esta firma y la verdad es que ninguno me ha decepcionado, es una pasada Es una firma cara, no es una firma económica para nada pero he de decir que los resultados me están gustando muchísimo Esta cremita la llevo utilizando 15 días, más o menos desde que la recibí así que más adelante os hablaré más en profundidad de ella porque todavía no nos conocemos muy bien pero por el momento me está funcionando muy bien aclara un poquito el tono de la piel en cuanto a lo que es igual a rojeces y manchas la textura me encanta porque es como muy gelatinosa no es fluida, tampoco es una crema muy densa pero es como muy agradable para el verano y me está gustando muchísimo y bueno, de todo lo que os vaya comentando en este vídeo os dejo los enlaces en la caja de información, como siempre y bueno, no sé si lo sabéis pero yo en la caja de información veo últimamente que es como súper importante distinguir entre un producto que te han mandado y un producto que te has comprado pues bueno, yo lo que hago es que en la caja de información pongo una almohadilla a cada producto que me ha sido cedido patrocinado, regalado o lo que sea y así, pues yo que sé podéis intentar distinguir si os estoy mintiendo de un producto o de otro no sé, es que últimamente os da como mucha importancia esto yo os hablo de todo y lo llevo haciendo así muchos años pero bueno por si a alguien le gusta esta metodología pues yo así lo hago y os lo enseño estuve en Primor y veréis todavía la tengo hasta sin estrenar me la he comprado y aunque no la haya estrenado os voy a dar mi opinión sincera igual que se me la hubiesen regalado es la colonia Ralph Lauren aquí pone edición limitada pero yo creo que se ha colado esa pegatina porque es como la de siempre es una fragancia de toda la vida pero yo la desconocía totalmente entonces una amiga me dijo vio un vídeo mío en el que hablaba de los productos de Benefit los productos de cuidado facial que me encanta como huelen y me dijo ¿no has olido nunca la colonia de Ralph? porque es que huele igual que los productos de Benefit me quedé loca, claro y bueno, no es exactamente igual pero sí que tiene el mismo fondo no sé definiros el olor de esta fragancia pero la verdad es que me gustó mucho probarla allí y luego he estado con el papelito de la muestra en el bolso durante una semana y seguía oliendo y me gusta mucho así que bueno, la estrenaré en cuanto acabe ya de grabar este vídeo que llevo con ella en la bolsa y bueno, pues como siempre lo bueno que tiene Primor es que este, el precio recomendado es 79,90 y en Primor 55,95 mirad a ver porque yo lo compré en el Primor de un factory del de San Sebastián de los Reyes no me acuerdo exactamente como se llama ese factory ahora mismo pero bueno, sabéis que es tipo outlet y está todo más barato y bueno, pues por 55 se vino conmigo a casa estuve en la tienda de L'Oreal de ese mismo factory que tiene, pues tiene tienda de L'Oreal y me sorprendió porque además de ser un outlet y estar todo mucho más barato tenían un descuento también de que si te llevabas más de 4 cosas te hacían, no sé si un 20 o no sé, un montón de descuento y además me aplicaron el descuento profesional que yo tengo en L'Oreal o sea que me salió todo súper barato hemos tenido suerte y guardo el ticket así que os puedo decir los precios de cada cosa he comprado esta base de L'Oreal, la infalible el tono es el 22 Radiant Beige y bueno, para que os hagáis una idea yo más o menos soy un NC20 en MAC más o menos, que tampoco doy ahí con mi color exacto pero bueno, para que os orientéis más o menos y esta base se me quedó... a ver, ya empezamos os lo digo tal cual y si queréis echáis cuentas costaba 11,95 menos 3,59 pues eso, unos 8 euros más o menos la base y esta base trae 35 mililitros me gusta el formato porque viene en tubito la he probado un día y de momento pues deciros que 24 horas mate a mí no me deja pero ni esta ni ninguna yo creo que ni de 8 euros ni de 50 porque mi piel siempre tiende a generar grasa bueno, grasa, yo que sé brillos, ¿no? sí, que para el caso es lo mismo en fin, eso y compré 3 esmaltes de Essie que estaban a 8,50 y con el descuento que el descuento, claro, es el mío profesional yo creo, porque es un 30% pues son menos... menos 2,55 en unos y 0,45 en otros bueno, que sepáis que ahí están a 8,50 los esmaltes compré este que es el que llevo puesto es el Urban Jungle veis que se parece mucho a Fiji que lo tengo aquí para compararlo pero Fiji es más rosita y este es un poquito más beige lo sé, es casi inapreciable pero bueno, me encanta Fiji y quería otro de ese estilo y sí que es verdad que Fiji cuando lo llevas puesto se ve bastante rosa entonces este para verano es precioso pero Urban Jungle está fenomenal para el resto del año y es un esmalte que a mí me da aspecto de uña limpia sin llegar a ser el blanco típics compré también este que se llama Dive Bar os lo dejo en la caja de información y veis que es el típico esmalte con ciritione y es entre morado y verde oscuro así, muy chulo ahora para otoño todavía queda mucho y este me gustó porque es un frambuesa como oscuro jump in my jumpsuit y bueno, la verdad es que soy muy de rojos y burdeos y demás y igual para otoño lo vi ya muy ponible seguimos tengo mucho calor recibí un poco tarde porque sí que he estado viéndolo por Instagram a otras compañeras que se lo habían mandado a mí me ha llegado ahora pero me viene bien porque mis vacaciones son en septiembre la línea de sol de Rituals entonces viene el milk spray sinceramente todavía no lo he probado me lo llevé este fin de semana y al final mi madre me dejó el suyo y no lo he usado así que lo tengo nuevísimo es un factor de protección 30 y es que me viene muy bien para mis vacaciones y esta sí que la he estado probando es la facial que es de un factor de protección 50 y esta sí que os la tengo que recomendar muy mucho porque es una crema con una protección muy alta que no deja la cara blanca y para mí eso es fundamental sobre todo si vamos a salir a la calle si nos vamos a maquillar después porque normalmente son muy blancas te dejan la piel aparte de blanca como muy humectante y no es que no te puedes poner ninguna base de maquillaje ni nada las que son así están muy bien para ir a la piscina o a la playa pero si te quieres maquillar después esta me encanta me encanta y la llevo probando unos 15 días más o menos y bueno pues tanto sola como maquillada después muy bien tiene una textura muy ligera esta sí que os puedo decir que la he probado y os la recomiendo vino también el After Sun que todavía no lo he probado viene en este formato y mi cámara empieza a apagarse ya por el calor todo esto pues ya os contaré yo creo que después de mis vacaciones ya en octubre os hablaré de estos productos a ver qué me han parecido porque aunque yo me vaya tan tarde sigue habiendo sol y sigo usando estos productos y después también venía este producto que tampoco he probado todavía es un Smooth Operator vamos es un bálsamo labial tengo un montón de bálsamos abiertos así que de momento no lo quiero estrenar este es el formato ni lo había abierto todavía y huele muchísimo a menta que curioso supongo que la idea es que sea fresquito para verano así que muy bien la verdad es que estoy encantada he recibido bastantes solares a lo largo del verano lo que pasa que muchas veces o se me olvida contaroslo o en productos acabados nunca sale porque estoy en la piscina o en la playa y va directo al contenedor o sea es que se me olvida totalmente el tema de los productos acabados en verano soy un poco disaster perdónenme ustedes ¡Gracias!